Música Empezamos nuestro peinado con una partición al lado de la cabeza Ahora vamos a realizar otra pequeña partición dejando así una partición rectangular en la parte de arriba Trazamos la otra parte Música Peinamos Y una vez lo tengamos bien pulidito Lo vamos a sujetar con una gomita Música Ahora lo vamos a sujetar con una pinza para que no nos moleste Música Y vamos a empezar a realizar una coleta Vamos puliendo bien el cabello Y lo vamos a hacer un poquito hacia el lado, nuestra coletita Pulimos bien Y una vez lo tengamos bien pulido De nuevo vamos a sujetar con otra gomita Música Sujetamos Música Y listo Ahora soltamos el cabello que habíamos reservado al principio Peinamos nuestro mechón Y lo vamos a dividir en tres partes Música Con estas tres partes vamos a realizar una trenza normal de tres cabos Música Hacemos las partes iguales Y empezamos a trenzar por debajo y por debajo Trenza normal de tres cabos Como veis muy fácil Vamos trenzando por debajo y por debajo Hasta llegar a la altura de la coleta más baja Música Una vez llegados a esta altura Simplemente vamos a unirlo a la otra coleta con una gomita Música Sujetamos bien Música Pellizcamos suavemente nuestra trenza para darle un poquito de volumen Música Y vamos a añadir un lacito para decorar Música Y listo Este sería el resultado final de nuestro primer peinado Como veis es súper fácil y rápido Música Empezamos con partición al lado Música Y partiendo de nuestra partición Otra partición hasta la oreja El resto del cabello lo hemos sujetado con una goma Para que no nos moleste Vamos a peinar bien nuestra partición Y realizamos otra pequeña partición rectangular Desde la frente hasta atrás Nos debe de quedar así Música Ahora peinamos el cabello y lo vamos a sujetar con una pinza Para que no nos moleste Y vamos a trabajar la partición de más arriba La peinamos bien Y una vez la tengamos bien peinadita Simplemente la vamos a sujetar con una gomita Música Música Sujetamos Música Y reservamos la coletita para después Ahora con el segundo mechón De nuevo vamos a pulirlo bien Y una vez lo tengamos bien peinadito Sujetamos con otra gomita Música Ya lo tenemos Y ahora con la coletita que habíamos reservado La peinamos bien Y la vamos a dividir en tres partes Dividimos en tres partes Y una vez las tenemos Realizamos una trenza normal de tres cabos Vamos trenzando por debajo y por debajo Música Música Hasta llegar a la altura de la otra coletita Vamos haciendo nuestra trencita Música Y una vez llegamos a esa altura Sujetamos todo junto Con una gomita Música Unimos con la gomita Música Música Soltamos el resto del cabello Ya que en esta ocasión Vamos a hacer un peinado semi recogido Adornamos con un lacito Y listo Y este sería el resultado final Como veis es muy sencillo Pero a la vez es muy bonito Y muy fácil de hacer Espero que os haya gustado mucho Nuestro vídeo de hoy Y no olvidéis dejarnos un like Y suscribiros a nuestro canal También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Os dejaré los links en la cajita de descripción Música